La Biblia de la Biblia La Biblia de la Biblia El otro lado del volcán tutelar de Arequipa guarda celosamente la fuente de vida de la blanca ciudad. En la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, ubicada a más de dos horas saliendo de la ciudad por la antigua carretera Pono, se sitúa el distrito de San Juan de Tarucani con sus nueve comunidades altoandinas. Es precisamente aquí que se viene recuperando lo que en todo el mundo se pierde, consecuencia grave de la contaminación y el calentamiento global, el agua. Llegamos con un alegre recibimiento. Aquí predominan el colorido de los trajes. Las flores y animales que no existen por la severidad del clima se dibujan en la ropa. Tienen las mejores fibras para hacerlo, de alpacas y vicuñas, que a mano, de manera antigua o algo moderna, van formando una prenda que nos obligará más tarde. San Juan de Tarucani se abre al turismo y nos dirigimos a conocer estos atractivos. Estos extensos pastizales se convirtieron hace más de 30 años en un área natural protegida. El ecosistema que allí existe, pese al clima de La Puna, conforma una diversidad que por años estuvo amenazada por la oscura sombra de la extinción. Hoy, nuevamente, especies como la tora y la llareta rebrotan en medio del hito. A 10 minutos de la plaza de San Juan de Tarucani empezamos a hacer ya el circuito turístico. ¿Qué vamos a conocer? Ahorita nos dirigimos a las ruinas de Mollepunco, en donde vamos a poder observar las huellas del hombre y las huellas del cóndor grabados en la piedra. Y además vamos a poder observar unas cuevas, que la gente normalmente lo llama túneles, que más o menos tienen un aproximado de 10 kilómetros de profundidad. Tienen una salida allá en el Cerro Carpani. Las famosas chincanas que le dicen. Exacto. ¿Y alguna vez alguien ya ha entrado a esas chincanas, ya ha logrado salir? Todavía no, nadie. La misma altura que tiene el Cerro Carpani es bien difícil. Ese es justamente el Cerro Carpani. Es bien interesante, pero trepar a ese cerro es bien difícil. En una oportunidad lo hice, me demoré toda la tarde con susto, pero logré llegar hacia allá. Ah, o sea, tú sí conquistaste el Carpani. Sí. Ah, vamos a ver si nosotros lo hacemos. Vamos. Cuenta la leyenda que Cristo estuvo en estas tierras huyendo del diablo. Y ahí fue precisamente que un cóndor lo ayudó a escapar. Dos huellas de hombre y de las patas de un ave gigante quedaron petrificadas en una aremista. El izquierdo. Dos cuartas y el derecho. Más o menos tiene una talla 40, que hemos hecho la medida. Según estudios, esta zona antiguamente fue un paleolago. Sería en la huella de algún nómada y posiblemente un sur y fosilizados. Aquí en el mirador de Mollepunco están estas huellas que cuentan la historia que Jesús llegó aquí cuando fue tentado huyendo del diablo. Las huellas serían de Jesús y este el cóndor que lo ayudó a esconderse en un túnel al que vamos a llegar dentro de un momento. Camino a la cueva, hallamos este cactus conocido como asiento de suegra. Alegres por no ser una de ellas, cruzamos una ventana de rocas, hasta llegar a las faldas de enormes farallones de piedra donde nace la cueva. Suponemos que acá duermen animales porque están sus huellas, incluso hay huesos. Hay huesos, miren acá hay un hueso, es más de acá, un hueso. Hay varios retos de huesos. Se ve profundo allá. Bueno, esta es la cueva donde huyó Jesús según cuenta la leyenda. Antes de que llegue el próximo hueso, trepamos hacia la cima, desde donde la vista es impresionante. Disfrutando el paisaje, el murmullo del viento, lo inunda todo. Continuamos ahora rumbo a las pinturas rupestres del Cerro Carpani. Las llamas y alpacas son parte del paisaje. Seguimos ascendiendo hasta esta enorme pizarra de piedra en la que una fila de diez hombrecitos rojos armados con sus lanzas fueron grabados por los antiguos como prueba de su paso por allí. En San Juan de Tarucani lo único que se cosecha es el agua. Siendo fuente del recurso hídrico que necesita Arequipa, los pobladores conjuntamente con el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo de Escosur, quienes tienen el contrato de administración parcial de los recursos naturales de la reserva, cosechan el agua de lluvias en micro represas que durante el año son infiltradas en la tierra, dando lugar a estos bofedales que albergan la vida del lugar y de los que vivimos en la ciudad. De allí su importancia. Bueno, ahorita estamos exactamente en los bofedales de San Juan de Tarucani. Bueno, es un poco amplio este bofedal. Normalmente se pastorea aquí las alpacas y de vez en cuando las llamo. Así que estos bofedales son los nacientes del río Chile, ¿no? El frío aquí a 4.210 metros sobre el nivel del mar es insoportable. Los manantiales todas las noches son convertidos en gruesas capas de cristal, cual vidrio pavonado, quebradas diariamente por los rayos del sol, tan gruesas que podemos literalmente caminar sobre agua. Los casi 10 grados bajo cero también lo sufren los pobladores, que incluso llegan a abrigar las tuberías de agua en sus viviendas. Finalmente llegamos hasta el más sorprendente paisaje de esta reserva, la laguna de Salinas y Aguada Blanca. Una extensa capa de sal nos hace creer sobre nieve, transportándonos a algún polo del continente. Por estos meses la laguna se encuentra seca, dejándonos sentir su blanquísima tierra granulada. En verano, año a año recibe a cientos de aves viajeras, como los flamencos, además de la innumerable fauna acuática que existe allí. Aunque parezca increíble, conformando así un importante ecosistema que se debe seguir preservando, logrando así evitar que un día el agua no vuelva a asomarse por esta laguna. ¡Gracias!